La palabra fe está en el nombre de nuestra provincia. Esa palabra cortita, de dos letras, que tiene tanta fuerza. Es la expresión de la voluntad de las personas en el futuro. Es la expresión de las cosas que no se ven, pero que van a venir. De las cosas que son verdaderas. Dicen que la fe mueve montañas y nosotros creemos en eso. Creemos en la gente que elige tener fe en el futuro. Fe en la provincia. Fe en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para transformar la realidad. Gracias. Gracias.